Duelista frenético, bueno, ya empezamos Vale Duelista frenético, a ver cómo, a ver Ok, 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 ok Vamos a empezar con nuestras pierdas Le he quitado la mitad de la vida con el combo La mitad de la vida, señores Disfruten ¡Lo he botado! ¡No me ha tocado! ¡No me ha tocado! ¡6.700 runas! Pues tío, estoy rotísimo